Una mujer de la tercera edad en aparente situación de calle murió luego de que fue atropellada en los límites de la colonia Olímpica y la colonia Atlas correspondientes al municipio de Guadalajara. Fue al cruce de la avenida Boulevard Marcelino García Barragán y la avenida Río Nilo donde conductores que circulaban por el lugar reportaron a las autoridades el inquietante acontecimiento. Al arribo de los servicios de emergencia, localizaron sobre la cinta asfáltica el cuerpo de una mujer de aspecto indigente de entre 60 y 65 años de edad, ya sin signos vitales. Presentaba lesiones en todo su cuerpo, luego de haber sido atropellada por un vehículo que terminaría por huir del lugar del accidente. La gravedad de sus lesiones terminarían por arrebatarle la vida. Policías viales resguardaron el cuerpo de la ahora fallecida para evitar que otros vehículos pasaran por encima de ella, lo que obligó a cerrar uno de los carriles de la avenida Boulevard. Agentes ministeriales acudieron hasta el lugar indicado para realizar las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que en el lugar donde ocurrió el desafortunado percance se encuentran cámaras del escudo urbano, mismas que permitirán brindar mayor información sobre el vehículo involucrado en este mortal acontecimiento. Personal forense acudió hasta el cruce de las importantes avenidas para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue metropolitana, reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!